Espi, avanzando metros, Ronaldinho, la pisa, Caradinho, le pega a Diño, fuera el remate de Ronaldinho. Lopo le cede un metro y él no necesita nada más que girar y toquecito sutil. No, le dejó a... El ritmo, se mete entre dos, estafa de Carlitos, la pide Ronaldinho, la tiene Ronaldinho, cara Ronaldinho, la media vuelta, Ronaldinho, tapadón ahora de Jorge Ibañez. Por Ronaldinho tendréis el ding para ganarlo en las redes sociales de la Kings League y en nuestro canal de Twitch sobre Sobre todo, nos ha firmado un...